Imitando a personajes en Mario Party, pero con grabaciones ¡Eso es trampa! ¡Ya lo sé! A ver aquí nos toca Mario, ok Ok, a ver, uno, dos, ahora ¡No! ¡No! ¡Ay! Creo que lo hice, lo hice muy antes ¡No! Una hora después ¡Ay! Entré un poco tarde A ver, a ver, a ver Sí, 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 uno ¡No! Dos horas después ¡Listo! Estos son 50 Usted no aprende, ¿verdad? Salió igual Sí, 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 sí ¡Uno más! ¡No! 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 Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles Ok, gente, yo sé que no tiene nada que ver